Vengo, digamos, es por el caso que yo hice una promesa al señor de Girón de pasarle una pequeña fiesta, ¿no? Yo tuve yo una enfermedad que tuve un heart attack. Yo nunca jamás en mi vida he tenido una enfermedad. Fue un día lunes, 30 de abril. Y el patrón me dice, Gonzalo, mira, dice, quiero que me hagas un favor a que vayas a recoger un poco de basura. Yo, digamos, por terminar más rápido, no tomé café, no almorcé. En el momento, digamos, que yo estuve, que ya acabé de recoger, dije, no, ahora sí voy a comer, voy a lonchar. Cuando sentí, digamos, en mi cara, que me hizo un poquito medio hielo, ya no comí mi lonche más, tapé yo mi lonche y así pasó. Cuando prendí un cigarrillo, estaba jugando más o menos la mitad del cigarrillo. Cuando yo sentí que me toqué vuelta la cara, ya era como hielo, granitos de hielo. Me bajé del carro y me senté yo ahí. Quise hablar y ya no pude hablar. Estaba muriéndome, estaba ahogándome yo. Y me hice como un bastón para levantarme. Me subí al troco, prendí el troco. Entonces, cuando yo me di en cuenta, yo ya manejé un poquito el carro, estaba bien. Y doy gracias a mi Dios, al señor Citejirón. Y lo parqué al carro, le he parqueado al carro perfectamente, de una sola. Pero ya no me di en cuenta yo que asenté la cabeza yo en el volante del carro. Entonces, de ahí ya, de lo que me cuentan, digamos, ya mi hermano, porque el patrón de la casa, ha estado por ahí y escucha el carro que estaba pintando. Entonces, él dice, no, pues yo le vi que estaba buenizando. Pensaron que estaba yo borracho. Entonces, de ahí, entonces, ya vuelta la ambulancia, me coge y me lleva al hospital de bajada. Llevándome allá, entonces, directamente a los doctores, me meten ya, digamos, al quirófano, digamos, directamente ya para una operación, ¿no? Bueno, entonces, cuando me encontró el doctor, dijo, no, la mitad del corazón está muerto. No hay cómo hacerle nada. Esto no trabaja ni con una máquina de marcapasos. Ellos tenían mi corazón abierto. Y yo tenía un pequeño maletín, más o menos, que pesaba de unos 14 libros, más o menos. Y era unas, con dos baterías, que trabajaba, que le hacían trabajar electricidad para que dente a mi corazón, el corazón de metálico. Pasé dos años, ocho meses con esa máquina. Que me enfermé de mi pierna, de esta parte de la pierna, en el pleno rincón de la pierna. Entonces, los doctores, la única manera que me dijo González, de mocharte la pierna, de sacarte la pierna. Y no me hicieron nada. O sea, que ellos me hicieron ya firmar todos los papeles. Yo firmé todos los papeles para que me mochine la pierna. Y justamente que era un día que ya me estaban bajando ya para el quirófano, cuando el doctor mío, el del corazón que me puso el corazón, él me dice, Mr. Vibarsito, ¿dónde vas? Y me sale la palabra lo más rápido. Le digo, pues doctor, le digo, me están yendo a cortar la pierna. Y ahí me dice, no, 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 dice Gonzalo, dice, no te pueden hacer nunca de eso. Y ahí entonces el doctor ordenó a toditos. Digo, tú, 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 tú vas a hacer los exámenes de esto, de esto, de esto, de esto. Entonces ya se ponen los dos a conversar con él como el doctor y la otra como trabajadora de los corazones. Porque tú estás jodido con la pierna y necesitas un donador que te haya. Porque no es fácil de encontrar un donador para ti. Esperaba, digamos, que el Dios, que el Señor me ayude. Eso fue lo único que yo pedía al señor de Girón. Y ya me pusieron en la lista. A los tres días que me pidieron el corazón, hubo un donador. El señor de Girón es tan milagroso. El 27 de enero del 2020, estaban ya colocándome a las 9 de la mañana, y ya me estaban colocando el corazón. ¿Viviré o no viviré? La única manera, digamos, es uno que tiene que ponerse, digamos, es adiós. Habían estado haciéndome trasplante ya. Me fui. O sea que dice que me he muerto. Y los doctores, a lo que me estaban dando los planchazos, a lo que para que yo vuelta reviva, el señorcito de Girón me reveló. Estaba en mi mente. Yo le miré a él, ahí. Cuando yo le miré, entonces el señor me dijo, Gonzalo, no te vas a morir. Que yo me fui. Y en las tres veces que yo me he estado huyendo, el señor de Girón me reveló que estaba conmigo ahí. Ahí, ahí, pero le digo ahí. Que esto, digamos, es, para mí, digamos, es un milagro. Que Dios me devolvió la vida. Me estaba ya yendo a darme de alta, pero para darme la alta, me hicieron un chequeamiento de todo. A lo que me hacen el chequeamiento de todo el cuerpo, que estaba enfermo del quíscalo. Entonces ellos me trataron de sacarme el riñón, de rasparme todo el riñón, y vuelta me colocaron para atrás. Entonces ya, yo ya casi ya estaba empezando yo a caminar solo. Entonces estuve sentado de la frente de mi casa, y cuando yo sentí que hizo un bien, entonces dije, ¿qué está pasando? Y yo, y como que se golpeó. Pero era que hizo así, duro, duro, duro. En ese momento que ese golpe que pegó fue en mi cabeza, que me despertó porque mi mente estaba dormida. Entonces yo fui recordando todo de lo que yo tenía ya. En ese momento que me di en cuenta, dije, no, la promesa mía es la fiesta del señor Regiro. Que todos sean bienvenidos a mi casa. Esa es la única manera que yo les voy a agradecer. Que el señor Regiro les va a pagar de todo. Que el señor Regiro les va a pagar de todo. Gracias.